Ven, señor. La muestra era muy simple. Por la nariz introducían un algodón y extraían un poco de la secreción. Un moco, básicamente. ¿La comida? Pues ya la veis. Aquí tenemos un poquito de pasta, un zumito. No está mal, ¿no? Podría ser peor. Nos podrían estar dando de comer arroz con pollo, como en los aviones. Mirko Selvaggio, el compañero de Vacan Soleil, ex Astana, que está aquí trabajando también. Y nos voy a explicar esto de la comida. ¿En Toscana se mangi así? Si mangi así y te pueden llevar a los carabineros. Pero aquí el amigo Mirko tiene unos gemelos que más quisiera el gallo Zucasti. Vaya gemelacos tiene, eh. Se daliaba con el fémur. Eh, que no... Mira, 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 mira. No veis. Eh, gemelaco. Gemelaco que, vamos, que es más pequeño que mi palma. Es que es enano. No tiene gemelos. Mirad si lo veis porque no tiene gemelos. Ha mangiado toda la pasta. Si, una pasta da... Da un ristorante Stellar... Stellato. Lo mettono su via Michelin. Questo piatto qui. Io penso questo piatto di pasta... Se lo dava al micane... E non lo mangia neanche al micane. Verita. Io penso più ghiaccia di questa pasta. Neanche in Siberia la ghiaccia così la pasta. Mirko, grazie. Grazie a te che mi sei venuto a fare la visita. Ci voleva oggi. Oggi ci voleva. Ciao, ciao. Ciao, ciao. El amigo Milko Servaggi, un mítico compañero con el que estuve en mi último año de profesionales en el Vacan Soleil. Todos los años que corría Mirko nos reíamos muchísimo. Un tipo súper contento, simpático. Y el ejemplo es este, ¿no? Que estamos aquí en esta situación. Y te lo tienes que tomar así. Así que nada, vamos a por la siguiente. Nuevas vistas y nueva habitación. Esa es la gran novedad que tenemos en el día de hoy. Hemos pedido una habitación con balcón y nos la han dado, muy gentilmente, los del Crown Plaza. Como contrasta, la gente jugando al golf con su carrito, arriba, abajo. Y nosotros aquí encerrados en un hotel sin poder hacer mucho más. La noticia. Parece que el supuesto o los dos supuestos casos positivos es que ni se había tomado muestras. O sea, realmente había sido dado a unos síntomas que había saltado la alarma. Los casos después de los test han dado negativos. De momento hay un montón de casos aún por analizar. De momento han sido unos 400. Son en total 600 y pico. Y de momento va todo bien. La señal que nos da a nosotros es que si hubiera alguien positivo lo hubieran llevado directamente al hospital y no se ha dado el caso de momento. Pero la realidad es que tampoco hemos estado en contacto con infectados. Y eso es la gran noticia. Porque sería lo que nos obligaría sobre todo a todos a estar en cuarentena. Pero bueno, falta confirmación. Estos son un poco noticias a falta de acabar y de tener los resultados de los últimos test. Y sobre todo tener una confirmación oficial. Ya son un poco las noticias que tenemos de momento. El día se está acabando. Y nada, aquí nos queda ver cómo juega el golf el resto de Ciudadanos.